¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video, como habrán leído en la descripción, voy a hacer un tutorial en el cual voy a estar utilizando la paleta de Nudes Intensos de la marca Natura. Esta de acá, que me pidieron que hiciera un look diferente al que ya había efectuado anteriormente, que creo que fue un smokey así bien, 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 bien destacante. Y el próximo tutorial va a ser utilizando los tonos más neutrales que están por acá, en esta ronda de acá, porque creo que también voy a intentar hacer un look de día. Vamos a ver si esta vez nos queda este look. Para nada lo considero de día porque está bien, bien, bien oscuro. Así que nada, si desean ver cómo recreé este look, quédense a ver este video. Espero que se esté viendo bien porque estoy intentando grabar de noche y con luz un poquito artificial, que de hecho se debe notar. Pero vamos a comenzar este tutorial indicándoles que voy a estar utilizando la Maxi Palette Nudes Intensos de Natura. Porque me habían pedido que haga un look diferente con esta paleta. Uy, mis uñas están pelando. Bueno, con esta paletita que ya la habrán visto en mi reseña, las invito para aquellas chicas o chicos que aún no la han visto, que es un poquito resentida. Así que voy a aplicármelo, aplicarme la pomadita en todo el párpado. Ahora lo que voy a hacer es utilizar un poquito de cinta de papel, de esta cinta. Colocar un poquito de la sombra, la primerita que está acá. O la tercera, perdónenme. Voy a utilizarla para aplicarla en todo mi párpado móvil. Y sellar lo que es la prebase blanca. Hacer este tono. Sorry por mis uñas nuevamente que están horribles. Style Master me parece este de acá. Voy a tomar un poco y voy a hacer mi transición. Que no la quiero hacer mucho. Vamos a hacer una especie de Halo Eyes. Que quiere decir que voy a colocar un poco de tono en esta zona. Y luego también en la parte de adelante. Bueno, ahora para oscurecer un poquito estas zonas de acá. Solo un poquito nada más. Voy a utilizar un pincel de Detail. De detalle de la misma marca Style Master. Y voy a utilizar este tono de acá que es el penúltimo. Y voy a aplicarlo en esta zona de acá. Y también en la parte de adelante. Y para oscurecerlo aún más voy a utilizar el tono más oscurito acá. Este de acá. El último. Y lo voy a aplicar solo acá. Sin difuminar nada. Solo en las últimas partes. A ver con mi pincel. Para difuminar con el tono más clarito. Y voy a difuminar. Simplemente. Me parece que voy a utilizar. Una mezcla de estos dos metálicos. Y que es una brocha aplicadora de sombras. Es sintética. Y voy a aplicarla en. El centro. Acá. Yo encima colocaría un tono más shimmer aún. Pero si desean me dejan así. Yo la verdad no. Me voy a conformar con ese tono. Solamente. Así que voy a aplicar un poquito del tono Shack. De la paleta. Deluxe. Deluxe Eye Shadow creo que es. De Urban Decay. Y voy a utilizar el tono Shack. Encimita. En el centro. Voy a utilizar este tono. Que es el tono. Black. Me parece. No. No recuerdo el tono de Color Show de Maybelline. Y voy a aplicarlo en la línea de ajo. Luego me voy a ir con el mismo pincel de detalle. Y voy a aplicar primerito. La sombra. Que apliqué en principio. Que es la sombra como mate. La única sombra mate me parece de esta paleta. Voy a aplicarla. Voy a aplicarlo encima de esto. Y irlo difuminando un poquito. Y voy a replicar lo mismo que hice en principio. Para hacer esta. El Hollow Eyes en la parte superior. Voy a aplicar los tonos más oscuros. En estos lados. Solo voy a replicar lo mismo. Y en la parte del centro. Voy a aplicar el tono. El tono más clarito que apliqué. Ahora lo que voy a hacer es poner. Solamente una línea pequeñita. Quiero hacer una línea bien delgadita. Acá abajito. Que no se note mucho. Porque no voy a hacer cut eye. Ahora lo que voy a hacer es. Rezar pestañas. Y aplicar máscara. La máscara que siempre utilizo. Es la Natura Máximo Volumen. Con un volumen que es extremo. De Natura 1. Voy a trabajar con lo que hay. Y quería hacerlo con lápiz. Pero voy a continuar haciéndolo. Con mi pomada de Colourpop. En el tono Jet Set Black. Y voy a hacérmelo. Con este lápizito de Natura 1. Voy a aplicar un poquito de este corrector. Bueno de hecho es una paleta de contorno de color de Tech Knit. Voy a utilizar este tono. Que ya mismo ya se me termina. Voy a utilizar primero ese tono rosadito. Un poquito acá. Estoy aportando un poquito algunas imperfecciones que tengo por ello. De haberlo aplicado voy a aplicar un poco de mi corrector. De Perfect Cover. Gusta de acá que es de Ebay. Lo voy a difuminar un poquito. No quiero mover el producto chicas. Quiero que se quede ahí. El primer producto que puse. Porque quiero que lo sella. Quiero que sea sellado por la base que voy a aplicar ahorita. Y voy a estar utilizando la base 225 Fit Me de Maybelline. Voy a utilizar solo un par de pumps. Nada más. Ahora lo que voy a hacer es encima de mi base. Que aún por cierto no seca. Voy a sellarlo con un poquito de polvo suelto. Voy a utilizar los polvos sueltos de The One de Oriflame. Un poquito. Esta brochita que es de Ebay. Listo. Voy a dejar reposar esto un poquito. El tema de los polvos translúcidos. Así que como bronzer voy a utilizar primero el tono Siena de la marca Jordana. Es este tono. Y voy a aplicarlo con la brocha para aplicar este rubor. Esica. Voy a utilizar esta brocha Kabuki. Para quitar el resto del polvo suelito que pueda tener. Encima del bronzer que he aplicado voy a estar utilizando el tono. Un tono un poquito más oscurito que es este de acá de la paleta de Technique Bronzing Palette. Voy a estar utilizando este de acá. Voy a utilizar el nuevo iluminizer de la marca Davant. Como iluminador esta vez que como ustedes bien saben este es mi primer palma. Así que tengo que darle uso sí o sí. Y como no estoy de utilizar el iluminador en cantidades. Hoy día lo vamos a usar. A mí no se me cayó nada. Vamos a aprovechar que es de noche. Y que se puede utilizar bastante iluminador. Y como rubor voy a seguir utilizando el tono 17 brush de la marca Jordana. Que es un rubor que me va a estar acompañando por mucho, mucho tiempo. Así que vamos a utilizar esta brochita que la utilizo bien para contorno. Para rubor de la marca Sierra Lips me parece que es. Pero también pueden encontrar dos chinos. Pero esta sí la compré en iAir.com Voy a estar utilizando el primer tono que es el tono Boca 60 de la marca Natura. Que no es un lápiz para nada, para nada mate. En conjunto con el Chestnut de la marca Jordana. Voy a utilizar estos dos. Voy a aplicar primero mi alineador. Y esta es mi primera opción. El segundo labial que voy a estar utilizando es el tono Liqueur de Sleek. Y me parece que hace el match perfecto con este look. Quedaría así. En este labial voy a estar utilizando el tono Deep Purple de Jordana. Y el tono Limbo de Colourpop. Que es un labial mate. ¡Gracias! In a wonderland without angels